Se vendrá al inicio, dice el árbitro central, el señor Abraham Gómez A jugar con el relato de Není, donde compra sus medicinas En farmacias, universal, va a ser calentí, arranca el El jugador Brian de León, el hombre de cancha se corre al Gato Castillo Viene el Gato, sobre la banda derecha, levanta la de gola de la muerte Y la pelota deja para Brian, una vez más, y hasta aquí está El jugador, el Gato Castillo, desborda muy bien, sobre la banda derecha Está marcando a Mako, y la pelota deja para Rodas Y entonces va, topando para hasta la venta, con el número 24, el jugador Vina Vina está fuera de lugar, el árbitro principal dice No pasa absolutamente nada cuando viene el jugador, aquí está el jugador Argentino, levanta la pelota, viene el potente, cabezazo, el guardameta ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Juventud Pinulteca! En una muy buena salida del jugador Corgelara ¡Corge, Jorge, Jorge! Comentó Penulteca, muy estéril a la final de tanto de primera a buscar la portería de Alexander Marroquine Lo intenta con el jugador Sergio Mina, con la velocidad que pueda prender ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Leones! ¡Esto es una locura, señoras y señores! Amigos oyentes de Futre 92.3 Después de haberlo intentado miles y miles de veces Llega la notación del equipo de los Leones ¡Gol! El cuarto de cancha, media vuelta, revienta La zona defensiva del equipo del Deportivo Pinole, cambiando el balón a través del saque lateral Hice el saque de banda, farmacias y droguerías universal 41 minutos en lo que marca el cromento que el tiempo de juego Colegio Beringue Montessori Allá puede estar el segundo trazo que viene para Danto La pelota al fondo de la red y hay golazo ¡Gol! 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 De los Leones ¡Gol! ¡Gol! Amén.